Realmente un trabajo fantástico, una victoria más muy buena. Me decía tu viejo abajo al respecto de que es como ir al super y llevarse todo al mismo día. Y vos lo llevaste en un fin de semana realmente, ¿no? Increíble fin de semana, César. Mérito de todo el Puma Energy Under Racing, de los sponsors que confiaron en mí, de cada uno de los integrantes del equipo, de mis compañeros de equipo, de mi familia, mis amigos, que han apoyado esta decisión tan importante. Así que muy, muy feliz por lo que hemos hecho. Y me voy muy feliz de acá. Así que vos lo definiste recién. Ir al supermercado y llevarte todo para dos meses. Porque ganamos todos los puntos que hay en juego. Y teniendo en cuenta que es nuestra cuarta carrera como equipo, que peleamos contra tres grandes conjuntos como Toyota, Renault y Chevrolet. Y haberlos vencido es tremendo. Laco, ¿qué encontraste en este equipo? ¿Qué es lo que vas notando de a poco? Y hoy podemos hablar de victoria, ya que es muy importante esto, ¿no? Es muy importante. Encontré confianza, encontré un equipo que trabaja y me da la posibilidad de ser piloto número uno. Así me lo han hecho saber y me lo han demostrado. Mi compañero de equipo, el Fabi, que era mi ídolo cuando yo era chiquito, ayer me cedió el lugar. Y eso es para sacarse el sombrero. Y nadie le dijo, Fabi, dale el lugar a Facu. O sea, fue una decisión de él. Lamentablemente, hoy tuvo el inconveniente y no pudo largar en el puesto tres, que tanto se merecía. Así que, bueno, esperemos seguir trabajando y que todos sigamos evolucionando para estar firme en la batalla. Largaste muy bien. Solamente cuatro acciones de push to pass en el auto, ¿fue así? Sí, así fue. Una largada espectacular y eso me simplificó y me permitió ser conservador con el push, cuidar. Y, bueno, el gran auto que tuve, obviamente, me permite administrar los push y no usarlos a todos. Así que, muy feliz por lo que hemos hecho. Pero esperemos que este sea el inicio de una gran temporada. ¿Soñás con un campeonato, digo, acorde a las circunstancias del auto que estamos viendo, flaco? Por supuesto. Corro para eso y el objetivo era hacer una pole, el objetivo era ganar una carrera clasificatoria, el objetivo era ganar una final. Y hoy uno apunta al campeonato. Con los pies sobre la tierra siempre. Hay que ser regular, hay que ir demostrando fecha a fecha que estamos para pelear con las grandes estructuras. Y esperemos seguir así, no relajarse. De ahora en más tenemos que seguir siendo competitivos en cada momento. ¿Dedicado a quién? A todos los integrantes del Puma Energy Honda Racing, a los sponsors, a mi familia, a mis amigos, que me han dado esta posibilidad. Cada uno de los sponsors y el equipo. El Pato Silva que me dio su auto. Me olvidé en el podio de él. Así que mil disculpas, macho paraguayo. Gracias, gracias a todos por la confianza. Al colorroso, a Bichín, a Gaby Colussi, a Manu Zapag, al Patito. Impresionante. Impresionante el equipo que tenemos y la energía positiva que hay es tremenda. Te felicito, Flaco, lo mejor y nos vemos en la que viene. Gracias, César. Un fuerte abrazo para todos y espero que lo hayan disfrutado. Un fuerte abrazo para todos y espero que lo hayan disfrutado.